Bien, y el incremento en el precio de los productos de la canasta básica no da tregua al bolsillo de las y los nicaragüenses. Según la más reciente estadística del Instituto Nacional de Información de Desarrollo sobre el precio de la canasta básica, el mes de marzo de 2021 el valor de 53 productos fue de 15.036.79 córdobas, es decir, 819.79 córdobas más que en el mismo periodo de 2020, cuando costaba 14.217 córdobas. A criterio del economista y sociólogo Cirilo Otero, si se toma en cuenta el salario mínimo actual, la población solo tiene acceso a un 52% de los productos de consumo. Uno, lo primero es que hay procesos de desnutrición y de inseguridad alimentaria en las unidades familiares. Es lo primero y posiblemente lo más difícil. Segundo, provoca desesperación en las unidades familiares y buscan otras actividades, principalmente lo relativo con la migración. La gente busca para dónde irse porque no está resolviendo los problemas fundamentales de las necesidades básicas insatisfechas, evidentemente, como te decía anteriormente. Y lo tercero es que esta economía se deprime, la economía nicaragüense se deprime cuando la capacidad de consumo baja, por la falta de ingresos, de trabajo o de actividades que le puedan permitir.